¿Te he preparado para el rosco? No, gracias, no tengo hambre ahora mismo. Ya luego si acaso merendamos. Pero mira lo que hago, como si fuera a empezar una película. ¿Eh? ¿Y ahora vendría la película? A ver cuál echa. Luis Ma, ¿podemos empezar? Sí. Ah, vale. Venga, vamos allá. Tiempo con la A, país cuya capital es Buenos Aires. Buenos Aires, ¿dónde hay Buenos Aires? Donde no se fuma...